¿Qué tal? Buenas a todos, otra vez yo aquí para mostrarles un bajo de cocobolo, este bajo es para Luis de Aguascalientes, ya se había tardado un poquito este bajo porque fue muy detallado, pero pues aquí está el resultado. Este es un bajo de cocobolo, palo de rosa cocobolo, así se le conoce, el brazo es de arce o maple gateado, la maquinaria es hipshot negra, trae el nombre de la marca que es Kakari, aquí en la pala, así nos lo pidió el cliente. Trae también un pedacito ahí de la misma madera de la caja que es cocobolo, y pues el trabajo, una chulada, trae una incrustación muy pequeñita de maple en medio, se puede ver ahí en el tacón, ahí de una incrustación pequeñititita que abarca todo el tacón completito, y pues como verán la madera está bien hermanadita, bien fregona, ya trae la pastilla, en este caso el cliente nos mandó la pastilla, el buen Luis, este, y pues nada más para mostrárselo, y pues ya está esperando lo ansioso porque y así. Ahí está Luis, ojalá te guste, ya creo que ya no va a alcanzar a llevárselo a otro amigo para que le dé una pasada y que ya se vea, ahí está el sonido, una chulada. La tapa es de pino canadiense, se le puso una mica blanca que la verdad hace que el bajo se vea muy bonito, a mí la verdad me gustó mucho. Voy a conectar tantito el bajo al aparato para que veas más o menos así despacito como suena, ya que tenías la duda a ver si iba a sonar bien con esta pastilla. Ahí está más o menos el sonido, digo no le puedo subir mucho porque la niña está romida pero bueno, ahí está. ¡Suscríbete al canal! Voy a apagar tantito, nada más para que vieras, pues igual agradecerte la confianza Luis, sí fue mucho menos de tiempo en que lo terminamos pero gracias a Dios el resultado aquí está, ya nada más esperar tantito para que te vayas a tu casa. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me gustó un chulado bajo, la verdad es que yo pensé que se iba a parecer también mucho. De hecho, de hecho es la misma manera que tiene el bajo del chelayo pero me doy cuenta que cada bajo tiene su esencia, en realidad los bajos no son iguales, el del chelayo era un poquito más oscuro pero igual de bonito y el sonido y el sonido eso que tiene, de veras que me gustó mucho. Son los graves. Está la boca, la boca también en concha como la querías y pues ahí está el bajo no, el puente es de palo de rosa, natural, muy muy bonito la verdad, este, pues ahí está el bajo no. Un saludo Luis, este, pues también se le pusieron las guías que querías en el diapasón, pues ahí está, muy bonito el bajo. A la gente que tenga dudas, este, digo hay mucha gente que me ha preguntado y me pregunta por mail y pues siempre trato de darles una respuesta correcta, este, y pues trato de ayudarle siempre en sus dudas, aun cuando yo sé que hay mucha gente que no puede pagar un bajo de este precio, pues igual siempre les digo porque, este, pues el cliente es el que lleva la mano. Y pues aquí estamos, un saludo a todos, este, un saludo especial a mi compita Alex que está en, 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 en Tamaulipas, en Matamoros, al buen Chelayo que a lo mejor en este mes de diciembre vamos a empezarle a hacer otro bajo, puede, este, ya andamos ahí en planes, y pues al mismo Luis y, y pues ahí tengo pendientes otros, otros, otros bajos, este, también por entregar, un bajo de Koa muy interesante que viene por ahí, este, de un amigo. Y pues ahí vamos, muy, muy bien, la verdad. Un saludo para Arturo también de, de Florida, este, y pues es que son tantas las razas que conozco y todos me dicen, oye, pues salúdenme por ahí, pues bueno, este, si, si alguno se me olvidó, como quiera que andamos. Me recuerdan en la otra para poderles mandar un saludo desde aquí, desde Monterrey, la tierra de, de las montañas, de la música de acordeón y bajo sexto.